¡Muy buenas, doctor Eugenio! ¡Hola, Ángeles! Lo primero que vamos a hacer es limpiarnos. Importante la limpieza, las medidas de bioseguridad. Y todos estamos muy concienciados con limpiarnos por fuera, pero ¿también nos podemos limpiar por dentro? También es muy importante limpiarse por dentro. Yo te voy a enseñar cómo con una alimentación saludable y comiendo en el mercado. ¡Uy, pues vamos para adentro! Que a mí me gusta estar limpia por fuera y por dentro. ¡Perfecto! Pero, doctor Eugenio, ¿estamos sucios por dentro? Es que hay un montón de reacciones químicas en el metabolismo que generan compuestos tóxicos. Eso es normal, pero el cuerpo tiene que depurarlos, tiene que limpiarlos. Entonces, ahí intervienen muchos procesos, muchos órganos, el hígado, el riñón y también se ayuda con una alimentación saludable. Claro, porque eso no se puede limpiar con una fregona. No. Para depurarse es muy importante la alimentación, los alimentos reguladores. Y por excelencia es todo lo que tú ves aquí en el mercado. Las frutas y las verduras. Por ejemplo, el tomate que tiene licopeno, que es un antioxidante potente, ves la cinarina en la alcachofa. O fíjate los espárragos que son tan ricos que ayudan a depurar, que ayudan a mejorar la función renal. El plato, mientras más colores tenga, es más nutritivo, es más depurativo. Yo ahora mismo me los estoy imaginando como el producto para limpiar los cristales, el plumero. Necesitamos un poco de todo. Es exactamente igual, solo que a nivel molecular y deja el cuerpo limpio, limpio. Y ahora vamos a hablar de uno de nuestros mejores aliados, el agua. El agua es el líquido de hidratación por excelencia. Y es muy importante para depurar el organismo. El riñón es el que elimina las toxinas, pero el riñón funciona con agua. Por eso, lo más importante para que el organismo elimine las toxinas es hidratarse con agua. ¿Y cuando hacéis los lavados de estómago, ¿los hacéis con agua y con jabón? Con carbón vegetal activado. Me están cayendo todos los mitos. Y ahora van a alucinar los terrícolas, porque con la grasa también nos podemos limpiar. Claro, aparte de las frutas y verduras, la grasa puede limpiar las arterias, las arterias por dentro. A ver, hay grasa buena y grasa mala. Grasa buena, grasa excelente. Los ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, del pescado azul, de los salmonetes. Mira qué rico de las sardinas, de los boquerones. Estos aceites suben el colesterol bueno, al igual que el ejercicio. También está en el aceite de oliva. Y lo que hace es limpiar esas grasas saturadas y ese colesterol malo y llevar al hígado a que lo metabolice. O sea, que las propias grasas pueden depurar y limpiar el organismo. Doctor, pues salimos con la lección aprendida para limpiarnos por dentro. Exacto, qué interesante. Nos limpiamos por dentro con una alimentación saludable y haciendo ejercicio. Qué importante. Aunque en esto sea como en todo, ¿no? No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿o no? Sí, colaborar entre todos. Eso es importante. Gracias.